Hoy es un día de celebración, la democracia ha triunfado, los ecuatorianos, todos ustedes han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo, un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Desde el 24 de mayo próximo, asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos. Vamos a trabajar sin descanso para cumplir nuestros compromisos con todos ustedes, compromisos con la mujer ecuatoriana. Vamos a defender los derechos de la mujer ecuatoriana que son derechos humanos. Vamos a preocuparnos de los derechos de igualdad laboral con el hombre en materia de empleo y en materia de remuneraciones. Nos preocuparemos, como me he comprometido, de las madres solteras y especialmente me quiero dirigir esta noche a las adolescentes embarazadas, a las adolescentes embarazadas, a aquellas niñas que han tenido niños y que cuidan niños. María de Lourdes y yo seremos sus padres, las protegeremos, las vamos a cuidar. Que nadie las estigmatice, que sigan en sus colegios, que puedan seguir la universidad y que tengan también oportunidad laboral para poder salir adelante ellas y sus hijos. Vamos a trabajar con voluntad para hacer realidad sus sueños. Escúchenme bien. Aquellos llamados grupos minoritarios de LGBTI. Hoy cumpliré mi compromiso de protegerlos para evitar que sean discriminados, estigmatizados, señalados por su manera de ver la vida. Ahora, tienen mi compromiso de que vamos a cumplir con todos ustedes, porque vamos a cumplir con los agricultores, con los ganaderos, con los trabajadores, con los trabajadores, con los artesanos, con los pescadores artesanales. Vamos a cumplir con todos los maestros, los médicos. Vamos a cumplir con los jóvenes ecuatorianos. Cerraremos la CNCID, amigo. ¡Lazos presidentes! ¡No lo que le diga el gobierno! Vamos a trabajar desde mañana, junto con Alfredo Borrero, en el proceso de vacunación. Amigos, vamos a trabajar con decisión para que todos los ecuatorianos, los 17 millones de ecuatorianos, sin dejar a nadie atrás, nos beneficiemos con el cambio. Con el cambio de un país democrático, un país libre, un país próspero, un país de libertades, un país donde nadie tiene que tener miedo. Hoy de noche todos podremos dormir en paz y en calma. ¡Lazos presidentes! ¡Lazos presidentes! ¡Lazos presidentes! Yo no llego con una lista de a quienes quiero perseguir ni ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres, a todos, que no tengan miedo al gobierno, que no tengan miedo a disentir con el presidente de la república, que expresen sus opiniones con libertad. Como lo he expresado muchas veces, no ingresé a la política para acumular ni honores ni riquezas. Como lo dije ya, ni para perseguir a otros, ni para ganarle una discusión a nadie. Solo me mueve el deseo de servir a todos, en especial a los más vulnerables. Y desde el 24 de mayo, como su presidente, me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. Desde hace años he soñado con la posibilidad de servir a los ecuatorianos para que el país progrese, para que todos podamos vivir mejor. Hoy, ustedes han resuelto que eso sea así, que iniciemos una época de encuentro en la que los 17 millones de ecuatorianos podamos trabajar juntos para lograrlo. Así como les pedí desde el fondo de mi corazón que nos apoyen con su voto, hoy les pido que me sigan acompañando, que sigamos logrando cosas juntos, que nada ni nadie nos vuelva a dividir. Que por amor a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, construyamos juntos un país más justo, más próspero para todos. Queridos amigos, queridos amigos... ¡Quiero... Quiero despedirme pidiéndoles a todos que nos sintamos cobijados por el tricolor nacional. La única bandera que nos une a los 17 millones de ecuatorianos. Quiero pedirle a Dios que nos siga bendiciendo, que nos dé sabiduría para gobernar, prudencia, tolerancia, paciencia, y que nos dé certeza para lograr la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Queridos amigos, que Dios bendiga al Ecuador. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!